Bienvenidas y bienvenidos a este Forbes Talks, desayuno de Forbes, que hemos querido orientar precisamente a cómo se adaptan los líderes al cambio. Las empresas tienen que ofrecer soluciones para todos, por lo cual esas soluciones solo pueden venir generadas por un entorno diverso, si no te vas a dejar a una parte muy considerable de la población fuera de la solución que estás intentando ofrecer. Ser muy ambicioso, ser muy flexible, tratar de ser eficiente con los pocos recursos que tienes, saber adaptarte, ser paciente, porque también eso creo que es uno de los puntos más importantes en la vida profesional. De las habilidades que debemos de trasladar a nuestros estudiantes y que debe de tener un buen líder es la capacidad de seguir aprendiendo siempre, ese amor por aprender, que a mí igual suena un poco cursi no la de llamarle amor por aprender, pero llamémosle como quieras, pasión por aprender, amor por aprender, capacidad de aprender. Tenemos que capacitar a las personas para llegar a estar interesados en este tipo de carreras más técnicas porque esto es el presente y va a ser el futuro sin lugar a dudas.